¡Hola chicas! Bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? ¡Hola! Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Muchas cosas han estado sucediendo en mi vida. Para las que no se han enterado, me cambié de Tijuana a San Diego y ahora estoy viviendo en una área donde no estoy acostumbrada, donde no conozco a nadie y hasta sí estoy haciendo amigos nuevos y todo eso. ¡Los he querido platicar acerca de unos productos que he encontrado en mi rutina de belleza porque también todo eso ha tenido que cambiar. Y aquí a la vuelta de mi casa tengo un Walgreens que se me hace que es un lugar excelente para ir a buscar productos a buen precio y que también son de calidad. Y bueno pues ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con el tutorial de hoy. Para comenzar quiero compartirles la colección de cosméticos que compré el día de hoy en Walgreens. Encontré este que se llama Dr. Bronner's Pure Castile Soap y este es muy interesante. En mi rutina he tratado de balancear los productos que estoy utilizando entre orgánicos y aquellos que tienen químicos. Para mi piel y para limpiarlo estoy utilizando este producto orgánico para que mi piel se sienta y se vea muchísimo más bella. Y entonces esto es solamente lo que estoy haciendo es que utilizo un poco del jabón de Dr. Bronner's, lo pongo en una toallita que ya está húmeda y con un poquitito del jabón es suficiente para lavarte la cara y hasta se va a sentir hidratada. También lo puedo usar para rasurar las piernas. Cinco gotitas, lo haces así en tus manos hasta que se empiezan a hacer las burbujitas y lo aplicas en las piernas y te rasuras. Es increíble pero mis piernas hasta se quedan hidratadas, muy diferente cuando uso una típica crema para rasurar. Ok, y ahora hablando de cremas. Una de las cosas que he agregado aquí a mi rutina es un masajito para evitar arrugas, para sentirme más bella, para conectarme también con mi cuerpo y es un tiempo donde uno puede relajar también. Ya saben que para mí el cuidado de la piel es muy importante y una de las cosas que con el cambio de la edad, uno va madurando, la piel va cambiando muchísimo. Es increíble como de repente en un año la piel cambia. Y por ejemplo este yo lo estoy usando, es el de L'Oreal, es el Revitalift porque ayuda a mantener el párpado en su lugar. Tú te pongas tu crema, la vas a aplicar de una manera generosa alrededor de los ojos. Al ponértela vas a tomar tus dedos gordos y después vas a subir con mucha presión hacia arriba y después hacia afuera. Ya cuando estés aquí abajo quitas presión, pero la presión principal va aquí en el centro hacia afuera. Eso va a ayudar a evitar las arrugas aquí alrededor de los ojos, incluso también las patas de gallo. Entonces tomen nota, ¿ok? Porque eso es muy buen tip. Ahora, para hidratación. Ya saben que para mí el cuidado de la piel es muy muy importante y el mantenerla hidratada es lo que va a hacer que te sigas viendo joven y bella. Así es, siempre bella, ¿no? Entonces es bien importante esto. Este es orgánico. Este es de la marca Avalon Organics. Todos los productos que vienen aquí, los ingredientes que vienen mencionados aquí son naturales. Los entendemos y eso quiere decir que sí es orgánico. Es vegano, es un producto considerado vegano. También lo he estado alternando con esta de Garnier, que es el Skin Active. Tiene protector solar de 30 y también ayuda con las manchas solares. Es importante que te cuides para sentirte bella no solo en el momento, sino también en el futuro que te sientas bella. Así que con protector solar y con un producto que nos ayuda para evitar las manchas en la piel, definitivamente vamos a lograr eso. Chicas, ya se me había olvidado lo padre que se sentía compartirle secretos de belleza de productos a cada una de ustedes. Yo estoy encantada. Estos productos me han funcionado mucho a mí. Espero que a ustedes también les funcionen. Y como pueden ver, es una variedad de productos y lo pueden conseguir en una sola tienda. Los conseguí en Walgreens. Y bueno, yo quiero recordarles de la esencia de My Makeup Corner. Esto es más que maquillaje, es una transformación del interior. Ahora hemos estado viviendo, yo he estado viviendo cosas fuertes. La verdad es por eso que tuve que retirarme un ratito porque emocionalmente también estuve viviendo cosas que, obstáculos que yo tuve que vencer. Y de repente me tuve que acordar de que yo ya lo traía dentro, ¿no? Y a veces nos tenemos que recordar una de las otras de que nosotros somos importantes, que nosotros somos bellas, ¿no? Y que nosotros somos mujeres que valemos la pena. Así que yo quiero recordarte eso el día de hoy. Invierte en ti misma. Invierte en tu interior porque eso se va a notar también en tu exterior. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Las quiero muchísimo. Y por favor, acompáñenme en mis siguientes videos. Nos vemos. Bye, bye.